Música Muy buena tarde mis amigos suscriptores que Dios me les bendiga espero siempre estén bien y contentas que ven mis recetas bienvenidos a todos los suscriptores nuevos y hoy les quiero preparar un atol de plátano estos plátanos para hacer un atol tienen que estar bien maduritos así como están estos para que salga un atol dulce entonces voy a cocer los plátanos aquí ya tengo agua calentando para esto voy a necesitar canela dos condimentos nada más que es canela y azúcar y aquí tenemos la azúcar verdad en este punto entonces lo vamos pero por el momento solo lo voy a cocer y esto no importa porque lo voy a pelar así que pero si se lo quería quitar bueno entonces estos ya los tengo lavados si pueden ver y los vamos a ir echando aquí solo le voy a cortar las puntas voy a quitarle este sello si puedo cuesta quitárselo pero como lo voy a pelar después de todas maneras no importa si los meto así porque lo que voy a usar es lo de adentro que gran plátano hoy vamos a tomar atolito de plátano que este no lo no lo tenía ahí en el canal en la lista de atoles ahí puede pasar a la lista de atoles ahí tengo atol de manjar y voy a seguir poniendo más verdad de elote voy a hacer uno de elote también más activado porque ese que tengo ahí está viejo ahí también tengo el arroz con leche entonces ya solo me faltan unos pocos de partir entonces tenemos que coserlos aquí tengo esta agua en jai para que se cosan luego le voy a echar este azúcar porque esa misma agua me va a servir para licuar ya estaba muy maduritos cabal para hacer un atol entonces a esto le voy a echar azúcar le vamos a echar media taza de azúcar y eso es todo y una rajita de canela y lo vamos a dejar ahí hirviendo y ya cuando esté volvemos para hacer el atolito bueno mis amigos este plátano como ven ya está hasta para comerlo así queda rico verdad pero lo vamos a licuar para hacer el atolito entonces vamos a ir quitando las cáscaras todavía está bien caliente tiene que enfriar un poquito pero si vamos a quitar las cáscaras de las que voy poniendo y lo vamos a ir poniendo en la licuadora para licuarlo muy bueno el atol de plátano muy nutritivo la canelita se la voy a dejar porque como al echarlo de regreso verdad a la olla entonces como lo vamos a echar en esta olla la voy a dejar para acá a veces en vez de una taza de café pues también podemos tomar un atol lo que nosotros queramos verdad pero si es rico el atol de ahí voy a licuar ahí voy a licuar ese ya entonces lo que vamos licuando lo vamos a ir poniendo en esta olla que tengo aquí el fuego lento vamos a echar aquí vamos a seguir licuando este nos va a salir una buena hollada de atol de plátano lo dejo hasta ahí porque al licuarlo se sube entonces no hay que llenarlo mucho y lo volvemos a echar aquí me va a salir una buena olla ya 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 y ya esta es la última licuada que hacemos nos salieron tres vasos llenos de la licuada una buena collada y esta agüita se la voy a echar a sin más entonces aquí tenemos lo meneamos y esto ya no quiere azúcar ya no quiere más nada porque ya se lo echamos todo desde el principio yo si quiero servir y así vamos a aquí está el atón de plátano fácil de hacerlo una receta bien sencilla y muy nutritivo y muy rico que Dios les bendiga bendiciones si te gusto este video dale me gusta suscríbete por favor comentan atón de plátano